Bueno, pues me pilláis en un momento muy particular de mi larguísima vida profesional porque estoy ya prácticamente despidiendo este largo tiempo que he dedicado a comentar la actualidad política más o menos de forma regular. Estoy un poquito harto de oírme y creo que es necesario que pasemos de hablar a escuchar, que vaya a quedar para la historia la imagen de ese señor con un casco con cuernos de bisonte o ese otro que se sienta en el despacho de Nancy Pelosi no puede sino producir un verdadero dolor. Donald Trump siempre me pareció un fascista y un loco. Su locura hacía ocultar su fascismo, su fascismo hacía ocultar su locura. Es un ser extraordinariamente peligroso que siempre lo pareció y que nunca, sin embargo, fue tomado lo suficientemente en serio. Estos populismos exacerbados, esta extrema derecha enloquecida, este fascismo, neofascismo, rampante, que no sé por qué estamos siempre con miedo de decir las cosas como son y llamarlas por su nombre, está creciendo. Bueno, algunos políticos en España están ahora haciendo paralelismos muy rápidos, olvidando el pequeño detalle de que, en el caso de los Estados Unidos, quien estaba incitando era el presidente de los Estados Unidos y, de pronto, le da a la ciudadanía por convertirse en experto en la materia y decidir que esto me gusta o que esto no y que esto usted me receta, no me copie, y esto me deja de convenir. Patético, porque forma parte también del material con el que se juega la batalla política, por si no, tendría muy poco sentido esa discusión técnica respecto a ponerse en una vacuna. El entendimiento de la salud, de la educación, de los servicios sociales como algo en los que se disputa ideológicamente debe ser superado. Cataluña tiene que entender que no puede seguir viviendo el delirio en el que vivió en el agosto de 2017 y toda España tiene que entender que tenemos un problema que hemos de tratar de abordar, que hemos de tratar de mirar. El Partido Popular que está en la oposición tiene todo el legítimo derecho a soñar con la victoria, tiene el legítimo derecho a ir tratando de oponer toda la resistencia que pueda a la acción del gobierno, pero no puede, en modo alguno, interpretar que su papel consiste sencillamente en derribar todo lo que el gobierno proponga, porque eso es una degeneración de la democracia. ¡Gracias!